¿Qué onda? Hombre, qué buena idea, perdón. ¿Qué no sabes que Maricruz está haciendo casas a la gente del Realengo con su dinero? ¿No se lo gasta en eso? ¿Ni gente que ni conoce? ¿No lo que son? Pues yo que trabajo para ella voy a vivir mejor. Ese dinero me va a quedar una muy buena parte. Yo del sufrimiento de saberlo enfermo de cuidar. Tenía la tranquilidad de saberlo aquí, a mi lado, fuera del alcance de esas mujeres suelas. De Maricruz y la tal Natasha. Señora, por Dios. El milagro no se apareció aquí, la salvajé. Seguro no sabe que está enfermo porque es muy capaz de hacer el alarde de mí. ¿Maricruz? ¡Miracruz! Ay, por qué viniste. Ay, lo hiciste otra vez, es una locura. No creas que vine nada más a verte. Andaba por aquí, vi la ventana abierta y me quise preparar y ya. Ay, mientes. Tú viniste a verme, mi amor. No, no. Por favor, por favor, métense. No, no me voy a ir. Puede ser Simona. Sea quien sea, no me voy a ir.